Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este avance del capítulo 60 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, fue una dura prueba en el box blanco donde primó la agilidad en el aire, puntería, trabajo en equipo y mucha resistencia, los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo puesto quedó el equipo Omega, por su parte Beta sentenció a la tercera mujer que irá muerta en el box negro que fue Mappy del equipo Alpha, volviendo al avance del capítulo 60 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, en esta ocasión les tocará los desafíos desde la semana que esta vez serán las mujeres las que les tocará batallar en el box azul, los desafiólogos batallarán en la pista por la victoria para sus equipos y no enfrentarse al terrible castigo, por redes sociales comentan que la eliminada de este ciclo antes de la fusión será Gaspar la capitana de Omega, si esto es verdadero entonces esta prueba de sentencia, premio y castigo, la gana Beta o Alfa, quien ganará este desafío de sentencia, premio y castigo, con los desafiantes de la semana cualquier cosa puede pasar, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios.